Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el super comediante Chespirito. Con Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Florinda Mesa como Doña Florinda. Angelines Fernández como la bruja del 71. Y María Antonieta de las Nieves como la chilindrina. Dirección Enrique Segoviano. Dígame, Doña Florinda. ¿Reconoce usted esta varita? ¿Cómo que, si la reconozco? Sí, es una varita con la que andaba jugando hoy en la mañana su perro. Ay, sí, muchas gracias, Doña Florinda. No se hubiera molestado. Ya ve que los perritos se entretienen con cualquier cosa. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, con la alfombra de mi casa. ¿Cómo que, qué quiere usted decir? Que encontré esa varita junto a la alfombra de mi casa. Y que la alfombra de mi casa estaba rasgada a mordiscos. Y que encima de la alfombra de mi casa había una... una... Mire, no le puede enseñar porque ya limpié. No me digas. Sí le digo. Y le advierto que voy a agarrar escobazos a su mugroso perro. Ay, no me diga. No me pregunte. Óigame, vieja chancluda. ¿Sabe usted...? ¿Cómo lo dice? ¿Sabe usted lo que se expone si le llega a tocar un solo pelo, Satanás? ¿A quién? Sí, a Satanás. Así se llama mi perrito. Ay, claro. Y dicen que todas las cosas se parecen a sus dueños. ¿Qué cosa? ¡Ya dije! ¡Satanás! ¡Ay, Satanás! ¿Dónde te metiste, Satanás? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas veces canta esta canción? ¡Uy, no me acuerdo, pero cuando... ¡Uy, no sé por qué me haces canta! ¡Está como una pelota! ¡No, Satanás! ¡Satanás! ¿Dónde te escondiste, Satanás? ¡Ven acá, Satanás! ¡Ay! ¡Kiko, ¿qué no haces por aquí, Satanás? ¡No, ni quisiera verlo nunca, jamás! ¡Ay, tío, eres tú las influencias de tu madre! ¡Satanás, ven acá! ¡Mira, Kiko! ¡Esta varita puede servir como espada para jugar a los espagachines! ¡Ay, tío, mamá, no lo vayas a ganar, por favor, no la agarra! ¿A poco es tuya? ¡No, tío, mamá! ¡Es la varita mágica de la bruja de 71! ¿Cuántas veces nos has dicho, Rondamón, que la señorita Clotilde no es una bruja? ¡Que no, que no! ¡Eso ya te estaba invocando al diablo! ¿Quién dice? ¡Yo! Lo oí con mis propios ojos. ¡Sí, tío, me estaba quedando a varita y decía... ¿Dónde estás, Satanás? ¿Dónde te escondiste, Satanás? ¿Tú lo dices para que yo me asuste? ¡Pero yo no me asusto! ¡Pues yo sí, mejor me regreso a mi casa! Pues, ¿ves que al cabo que yo solito puedo jugar a los espagachines? ¡Alto, dragón infernal! ¡Yo soy el sastrecillo valiente que va a derrotar a todos los dragones del mundo! ¡Y va a salvar a la princesita! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡No de noyo! ¿Por qué no tienes ojos? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Me pisaste! ¿A poco te pisé con los ojos? Los ojos sirven para ver por dónde caminas. ¿Sabes qué? Es que me encontré la varita mágica de la bruja del 71. Ah, voy a creer. ¡Sí, mira! ¿Y cómo sabes qué es la varita mágica de la bruja? Porque toqué un pastel con la varita y el pastel desapareció. ¡Ay, pobre chavito! ¡Tienes tanta hambre! Ya sabes, pasteles en tu imaginación. ¡No! Este sí era un pastel de avenidas que puso su doña Florinda aquí en la ventana de su casa. Yo lo toqué con la varita mágica y el pastel desapareció de avenida. ¿Y tú? ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Por qué no? ¡Haz que desaparezca la vecindad! ¡Es varita mágica, no bomba atómica! ¡Mira, chavo! ¡¡¡Razana! ¿Dónde estás, Satanás? ¡Ay, Satanás! ¿Qué? ¿No han visto por aquí a Satanás? ¡No, yo no! ¿Y tú, chavo? ¡Chavo! ¡Chavo, te estoy hablando! ¡Ay, chavo, no seas grosero! ¡Por lo menos deberían aprender a respoltar a los mayores! ¡Satanás! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavo? ¡Ay, me dio la gorotera! ¡Chavo, no sé! ¿Por qué? Pues tú sabes que le da a la gorropera siempre que se asusta mucho. Sí, pues yo pregunto que por qué se asustó. Es que tenías razón, Kiko. Y se oí a la bruja de 71 invocando a Satanás. Ya ves, mejor vamos. Sí, vamos. ¿Quién es este perrito? El perrito más bello de todo el mundo. Uy, ya fue que hiciste este perrito, pero si ya le voy a encontrar, señora, ¿verdad? ¡Abre! Bueno, ya son, Ramón. ¿Nunca pensé que se adivinara usted a venir a visitar? No sabe nada más venir yo a preguntarle a ver si este perrito no es suyo. ¡Ay, sí, muchas gracias! Ya, llevo más de dos horas buscándolo. ¿Dónde lo encontró? ¡Hasta allá afuera! ¿Fuera de la vecindad? ¡Hasta la calle! ¿Y muy lejos? ¡Hasta la esquina! ¡Ay, es usted adorable! ¡Hasta mañana! ¡No! ¡Sí, mamá! ¡Qué ruido que regresaste, Satanás! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¡Mam! ¡Mamita! ¡Estaba platicando con el diablo! No le da vergüenza andar a sus amigas. Lo he dado a todos los niños. ¡Déjame! ¡No te gustes con esta chusma! ¡Sí, Mami! ¡Chusma! ¡Chusma! ¿Y tú qué? ¿No me digas que ya le dio la garrotera? ¡Sí, papi! pero se le quita con un salpicón de agua. Pobre chavo. Pero ten cuidado, mi hijita, no le vas a echar el agua al maestro jirafales. ¿Se puede saber por qué causa, motivo, razón o circunstancia me mojaste? Bueno, profesor, ¿sabes qué? Como el chavo le dio la garrotera, mi hijita fue allá por un poquito de... ¡Le estoy hablando a ella! ¡Me gritó! ¡Sí! Lo sospeché desde un principio. Digo, con permisito, dijo Monchito, y se fue a tomar un cafecito. Es que yo quería mojar al chavo porque le dio la garrotera. Pero mire, señorita, te advierto que la próxima... ¡Profesor, jirafales! Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá! Vine a traerle este humilde obsequio. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué milagro que viene por acá! ¡Es tan bellísima! ¡Ay, ay! ¡Soy a un florindito, perdónenme! ¡Me volví a equivocar! ¡Sidrina! ¿Acaso te piensas que con el pretexto de la garrotera se la vas a pasar echándole salpicones de agua a la gente? ¡Ay! Ignórela. ¿No gusta pasar a tomar un salpicón de agua? ¿Qué? Digo, ¿no gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha garrotera. Quiero decir, no será mucha molestia. ¡Ay, por supuesto que no! Pase usted. Después de usted. ¡Ay, gracias! ¡Mirad! ¿Qué pasó? ¿Ahora tuvieron que le quitar la calocera? No, Quinto. Es que no he podido mojarlo. Me equivoqué por... ¡Pero ahorita lo voy a mojar! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Quin, quín! Créeme que no siento que va a variar otra vez. Me volví a equivocar. ¿Sí? ¿Tú? ¡Hágane! Fíjate, Fico. Es que ando muy equivocada. ¡Ah, sí! No, no, Quinto. ¡No me lo veas! ¡No, Quinto! ¡No, Quinto! ¡Ay, Quinto! ¿Satanás? ¿Satanás dónde está, Satanás? ¡Satanás! ¡Ay, Chavo! Fíjate, otra vez se me volvió a escapar, Satanás. ¿No quieres ayudar a buscarme? Chavo, te estoy hablando. Ay, Chavo, no seas grosero, contéstame. ¡Chavo! ¡No, que son, no, que son obvias! ¡Te voy a acusar! Chavo, yo, yo, yo no quise hacerle daño. No, yo solo lo toqué y... Bueno, con permisito. Oye, Chilincina, ¿qué escándalos se traen? ¿Qué creen? ¿Que aquí no duerme la pinta? ¡Chavo! ¿Y ahora qué le pasó? La embrujó, la bruja del 71. ¡Y dale con eso! Sí, don Gamón, hasta ella misma dijo, yo nomás lo toqué y se cayó y quién sabe qué cosas. ¿Verdad? ¡Qué embrujar, ni qué ocho cuartos, hombre! Lo que pasa es que ya le dio otra vez la garrotera al chavo. No, papá, la garrotera le da solamente cuando está de pie. Bueno, sí, pero lo pudo haber agarrado... ¡Qué bien, don Gamón! Y yo que sé, ya mejor ni me juntaba con la bruja del 71. Sí, papi, el día menos sentado te conviertes chichicuilote. ¡Buen burro! Así ya te convirtió, ¿verdad? ¿Qué me habrá querido decir? Ok, miren, voy a traer un poquito de agua, nada más para demostrarles que no es más que una simple garrotera la que tiene el chavo. ¡Arce! Oye, chico, ¿por qué no lo aplastas? A ver si así se destraba. ¡Ay, de vida, es como un chavo, ¿verdad? ¡Más para abajo! ¡Ya! ¡No, que me cancío, no vemos, a ver! ¡Ay! ¡Yo necesito más que de Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Quietecito, quietecito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Quítenme, quítenme, quítate, quítate! No, pues... No, pues... ¡Mira, fíjate! ¡Fue el magio de la bruja de sesenta y uno! ¡Espera, espera, Kiko! Chavo, ¿tú puedes explicarnos qué fue lo que pasó? Sí. Estábamos aquí en el patio, yo y Kiko... ¡El burro por delante! ¡No, Kiko estaba atrás! ¿Y mamita que se va acá aquí? Lo que doña Florinda quiere decir es que primero se menciona a la otra persona. ¿Entendiste? A ver. ¿Estábamos aquí yo y Kiko... ¡No! ¡Estábamos aquí Kiko y yo! ¡No es cierto, profesor! ¡Usted no estaba! ¡Nomás estábamos el chavo y yo! ¡No, tesoro! Lo que el profesor está haciendo es indicándole al chavo cómo lo debería decir. ¡Ah, pero es que el chavo es muy bruto y no lo entiende! ¡Ah, sí! ¡Pues entonces está listo! ¡A ver, explícalo tú! ¡Pues claro que sí soy eso! ¡No más fíjate y verás! ¡Miren! ¡Yo estaba ahí parado! ¡Sí, adelante! ¡No, atrás! Cuando digo adelante, quiero decir que prosiga con su relato. ¡Gracias, papi! ¡Oh, que sí, claro, sí, profesor! ¡Ya digo, yo estaba ahí parado! ¡Pero él estaba atrás! ¡Ay, eso ya lo sabemos, chavo! ¡Contigo, profesor! ¡Gracias, profesora! ¡No, que sí, mamá! ¡Yo estaba ahí! ¡Pero digo que tú estabas atrás! ¡Chavo, me dejas terminar, por favor! ¡Sí! ¡Gracias, chavo! ¡Decía que yo estaba! ¡Porque él estaba atrás! ¡Ya! ¡Decía que yo estaba ahí! ¡Yo estaba adelante! ¡Decía que yo estaba ahí parado! ¡Decía que yo estaba ahí parado! ¡Cállate, cállate, 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 que me le despede! Espera, chavo, espera. Ahora sí. Chico, adelante. ¡Ay, don Ramón! ¡Mire, se le volvió a perder su perrito! ¡Ay, ese es un encanto! Su perrito es de aguas, ¿verdad? No. No, digo. Muchas gracias, don Ramón. Bueno, y ahora, abusando de su bondad. Don Ramón, ¿de casualidad no tiene usted una caja de cartón que le sirva de cuna a Satanás? ¿A quién? Sí, a Satanás, así se llama mi perrito. Yo creía que estaba usted hablando de su marido, hombre. No, no, perdón, es que desde luego usted ni se ha casado, ¿verdad? No. Pero creo que ya le entendí, lo que usted necesita es una caja de cartón para hacerle la cunita al perrito. Así es, y si no es mucha molestia. No, no, déjeme ver, a ver, si tengo una yo se la traigo. Ay, gracias. Por nada. ¡Rorro! Ay, ya se me volvió a escapar. ¡Satanás! ¡Ven acá, Satanás! ¡Satanás! ¡Ay, Satanás! ¡Ven acá! ¡Ay, no, ay, no! ¿Qué pasa, Kiko? ¡Como que otra vez empezó a invocar, diablo! ¡Chomple, vámonos! ¡Sí, vámonos! ¡Tenía que ser el chavo del ocho! ¡O sin querer queriendo! ¡Ven en inglés! ¡Papá, es que Kiko dice que la bruja sigue haciendo brujería! ¡Dale con eso! ¿Con qué derecho le dicen bruja a la señorita Cleofilde? ¡Puede que es una bruja! Y yo creo que si yo no me juntaba con ella porque lo fue de convertir en sapo o en chango a baña. ¿Y tú? ¡O en mula mansera! ¡Ya, silencio! ¿En dónde está la caja? ¿Cuál caja? ¿Cómo cuál caja? La caja de cartón que le traía... Olvídate, de un lado. ¡No, papi! ¡No toquen de esa caja! Si la bruja la necesita, probablemente la caja esté en bruja ahora. Ya les dije que las brujas no existen. No, pero esa sí es una bruja porque esta es su varita mágica. Y hace rato desapareció un pastel cuando lo toqué así. Sí, sí, cómo no. Ay, don Ramón. Don Ramón, se me daba mucha lástima, pero otra vez desapareció Satanás. ¿Qué le pasa? La caja. ¡Ay, sí, la caja! Sí, oye, está perfecta, don Ramón. ¿Me la quiere dar? ¿Quién? ¿Yo? Ay, sí, por favor. Sí. 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 Mire. ¡Ay, bestia! ¡Ramón! Mire nomás. Pero, ¿qué pasó? Mire, le quebró una patita. Oiga, pero no fue a propósito. Satanás, ven, yo te voy a jugar. Oiga, doña Cristina, permítame, salgále. Salgále, porque yo no puedo. Mire, déjeme decirle. Mira, yo levanto la caja y tú le suenas con la maceta al duende. Sí, chavo, salió igual. ¡Eh! ¡No, por favor! ¡No hay nada! Aquí tampoco. ¡Vamos! Mejor de esa es la taja. Mejor de que esté trujada. Sí, de veras. ¡Voy! ¡No, por favor! De veras, créanme, doña Cristina, mire, es que yo creí que era una broma de los niños. Entonces yo vi la caja y pues empezó fácil hacerle así, mire. ¡Vamos! 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 Don Ramón, ¿cómo sigues de la pata? ¿Qué te importa? Ay. Lo siento mucho, don Ramón, pero es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, y pata por pata. Ándale. ¡Bruja! ¿Qué cosa? Porque eso sí no se lo permito, don Ramón, ahora me va a oír usted. Ay, no, no, chavo, no creo que mi papá... ¿Qué hace dinero, hijo? ¡Sí! Ya ves, don Ramón, le dije que me iban a convertir en mal. ¡No! Ya ves, don Ramón, le dije que me iban a convertir en mal. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.